Se produce en la primera comunidad cristiana la primera disputa o discusión, digamos así, ¿por qué? Porque el número de los discípulos aumentaba mucho y hubo queja de unos contra otros porque no se estaba atendiendo bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. ¿Qué significa ese servicio de la caridad hacia las viudas? De procurar que tuvieran lo necesario para vivir. La comunidad cristiana se preocupa desde el inicio, esto ya lo hemos visto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, de que todos tuvieran lo necesario y por eso había personas que vendían sus terrenos para entregar el dinero a los apóstoles y que se pueda repartir de acuerdo a las necesidades de cada uno. ¿Cómo se muestra la vivencia de la comunidad? Justamente con esa preocupación de que nadie tuviera lo necesario para vivir. Y entonces ponen esta queja, los doce convocan a la multitud de los discípulos y les dicen no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. ¿Qué importante es este momento en la vida de la iglesia? ¿Por qué? Porque se pone de manifiesto cómo en la organización de la comunidad, que es la iglesia, la iglesia de Cristo, cada uno va a tener su misión, su llamado y en ello debe poner efectivamente la atención. ¿Por qué? Porque es básico en la naturaleza humana darnos cuenta que yo no puedo hacer todo. Es imposible que una persona pretenda hacer todo y por eso se confía en otros para la realización de servicios. Esto nos abre al modo en que tenemos que desarrollar la vida de la iglesia. Cuando una persona se queja, por ejemplo, de un sacerdote. Ay, es que el sacerdote no hace, no hace, no hace. ¿Y tú cómo ayudas en la comunidad? ¿Cuál es tu aporte en la comunidad? ¿Cuál es tu aporte en la parroquia? ¿Cuál es el aporte en tu grupo, en tu asociación? ¿Cuál es tu aporte real? Y no hablamos de un aporte económico. Yo no puedo decir, ah, no, yo doy plata y ya está. No, si esto no es el pago de servicios. Esto es dedicar efectivamente mi tiempo, mi servicio. Y por eso qué precioso es ver cómo en la iglesia se llama constantemente. Oye, ven a servir en la liturgia, ven a ayudar en las lecturas, ven a ayudar en el servicio, en las misas, para recibir a la gente, para recoger las ofrendas, para organizar. Ven a ayudar en la sacristía, ven a ayudar en la catequesis, ven a ayudar en los grupos de oración, ven a ayudar. Sé parte, sé parte de la comunidad. Y entonces, así, cada uno puede dedicarse efectivamente con mayor empeño a la misión que el Señor nos da.